¿Vendrá un gabinete de paz, dijo Petro? ¿Eso es una crisis ministerial? ¿O yo estoy exagerando? ¿Vendrá un gabinete de paz? Quiere decir que el gabinete que hay ahora no es un gabinete de paz y no es el que le sirve al país y no es el que le sirve al presidente. Esto ocurre en una visita que hizo Gustavo Petro a mesetas en el departamento del Meta a uno de esos ETCR o espacios territoriales que ocupan hoy las FARC. Que ojo, doctor Fernando, de aquí dejo algo para que más adelante desarrollemos en una misión después puede ser próxima semana. Los famosos ETCR, que son los espacios territoriales de reincorporación y capacitación de las FARC, se convirtieron en pueblitos en diferentes partes del país. Allá estuvo Gustavo Petro precisamente el 29 de marzo en Mesetas Meta, hablando con los combatientes o excombatientes de las FARC, ya no sabe uno ellos en qué andan. Lo cierto es que allí anunció esto que tiene que ver con transformar el gabinete en uno de paz. Escuchemos. Danilo, vamos a separar las tareas, ojo, porque nos estamos colapsando. Hay unas tareas para construir la paz de ahora en adelante con los grupos que aún subsisten y hay que tener unas tareas para implementar la paz ya hecha. Son dos tareas diferentes. Por tanto, habrá que separar funciones. Vamos a poner una persona encargada en lo segundo, que es la implementación de todo el proceso de paz con las FARC. La antigua. Vamos a transformar el gabinete, lo dijimos en un consejo de ministro hace ya más de un mes, en un gabinete de paz. ¿Qué diablos será un gabinete de paz? ¿Será que se logra un gabinete de paz ahora que tanta falta le hace mayoría en el Congreso? ¿Será que ese gabinete lo van a conformar miembros de la U, del Partido Liberal o del Partido Conservador? Dejo la pregunta porque nunca sabe. Puede que nos dé la sorpresa de un gabinete de paz. Y en Colombia, ¿hay o no hay crisis ministerial? Oiremos las palabras de Gustavo Petro. Quiere un gabinete para la paz. Quiere decir que el gabinete que tiene no es gabinete de paz. Válganos Dios lo que eso signifique. Sigue terrible el invierno en Colombia. La situación de los agricultores es muy grave. No para de llover. Sigue cayendo el dólar. Ayer estuvo por debajo de 4.600. Terminó la jornada por los lados de 4.640. ¿Por qué está tan barato el dólar? Es lo que la gente no se pregunta. ¿Por qué está barato el dólar cuando todo está caro? Cuando estamos en una inflación muy alta. Pues porque hay muchos dólares. ¿Por qué hay muchos dólares? Porque hay mucha coca. Esa es la verdad. El problema de las líneas aéreas que entraron en quiebra. Petro resolvió que la Fuerza Aérea colombiana será la que reemplace a las líneas aéreas a Ultra Air y a Viva Air que salieron del mercado y que tiene sus aviones en tierra. Obviamente los aviones de la Fuerza Aérea no dan para tanto. Están haciendo alguna cosa con viajes desde San Andrés y viajes a San Andrés, pero más no pueden hacer. Las cosas por Dios. Por cuenta de todos los colombianos, la quiebra de dos aerolíneas y los viajes de unos pasajeros a los que hay que atender de alguna manera. Pero vaya, si es con los aviones de la Fuerza Aérea colombiana, esa es la gran pregunta. Una mamá del Catatumbo tiene una expresión que lo recoge todo. Aquí hay gente muy dolida. Nos volvemos a preguntar, tal vez inútilmente, ¿quién ordenó esa operación militar? ¿Quién mandó a una situación de fuego a jóvenes recién salidos del colegio que están empezando a aprender el uso de las armas? Asesinaron a nueve de ellos, dejaron otros heridos. Fue una catástrofe. Pero ¿quién es responsable de esa operación militar fallida? Y ahora, ¿qué pasará con los diálogos? De la calle dice que hay que continuar con los diálogos. Humberto de la calle. Lamentables sus declaraciones y lamentables sus argumentos. Pero no pasa nada. El ELN asesina a la gente. El ELN amenaza en todas partes. El ELN se apodera del país. Pero los diálogos continúan. Mientras ellos dicen, comillas, no vemos con buenos ojos a este proceso de paz. La vicecanciller, Laura Giri, salió del ministerio por problemas con Álvaro Leiva. Hay roces entre las oficinas de la vicepresidente y la señora Alcocer. Era lo que nos faltaba. Para arreglar el problema carcelario, ahora mi justicia pide también facultades extraordinarias para el gobierno. ¿Para hacer qué? A eso no lo dice. Él quiere facultades extraordinarias que tienen como un poder mágico para arreglar todos los problemas del país. Hoy Barreras saca de taquito a dirían Francisca Toro de su partido político. La pone en el puesto número 12. En San Andrés, las situaciones críticas de 34 vuelos han bajado a 16. El Banco de la República sube las tasas de interés 25 puntos al 13 punto por ciento anual. Esto se reflejará ya en los intereses que cobran los bancos, los intereses de las tarjetas de crédito. Se sigue subiendo la tasa de interés, lo que quiere decir que la inflación no cede en Colombia. Y finalmente los hipopótamos de Pablo Escobar. Vamos a exportar 70 hipopótamos. Hay una zona del país que está cubierta de hipopótamos que son animales muy agresivos y muy peligrosos. Los hipopótamos de Pablo Escobar. Los trajo porque con el estiércol de los hipopótamos se desorientaban los perros que buscaban la cocaína. Y ahí tenemos el problema con los hipopótamos.